El campeonato europeo de históricos alzaba el telón con el rally Costa Brava, el más antiguo de España y que este año llegaba a su edición número 64. En Girona se dieron cita un total de 83 equipos, 24 procedentes de 11 países extranjeros, lo que suponía la edición más internacional de la prueba disputada hasta la fecha. Entre los que tampoco quisieron perderse el espectáculo hubo incluso todo un ilustre piloto ex Fórmula 1. Se trataba de la primera cita de la temporada para estas joyas clásicas del automovilismo y que se disputaría en las modalidades de velocidad y regularidad. Era la primera toma de contacto, una manera de vislumbrar qué pilotos dominarán la temporada 2016 que arrancó en los míticos tramos gerundenses. Además de ser prueba puntuable para el entorchado europeo, también lo era para el Campeonato Español de Rallys Históricos. Y tenemos la suerte aquí en Girona de poder ver el Lancia Stratos del ex piloto de Fórmula 1 Eric Comas, varios Lancia Rally 037 y una variedad de coches increíbles, fantásticos, porches, alpine, Ford Escorts, en definitiva una lista de inscritos de ensueño. En la categoría de velocidad el asturiano Daniel Alonso se impuso a todos los especialistas extranjeros en la jornada inaugural, tras disputarse los primeros cuatro tramos del Rally. Recorrido casi en su totalidad bajo la noche gerundense, este primer sector de la prueba despertó ya un gran interés entre los aficionados al motor y la gasolina. El temprano abandono del Lancia Stratos de Eric Comas se vio aliviado por el ensordecedor paso de los espectaculares Lancia 037, los Porsche 911 o los Ford Escort, todos ellos tracción trasera, pero nada podían hacer ante el ritmo impuesto por el Sierra Cosworth 4x4 de Alonso. Finalizado el primer sector, tras una verificación de su Ford, se vio que llevaba Faro Xenon no aceptados por la dirección de carrera. Alonso fue penalizado con un minuto, perdiendo el liderazgo, hecho que no le hizo perder la ambición. En realidad el Campeonato Europa, el más antiguo de España, yo creo que para mi palmarés el poderlo conseguir sería algo increíble, por eso quedan unos tramos y vamos a intentar conseguirlo, la diferencia que tenemos con relación al que va primero es muy pequeña y lo podemos recuperar, entonces vamos a hacerlo, el coche va muy bien, el equipo está funcionando perfectamente y yo espero que sí, que se pueda. El objetivo es ganar el Rally, ganar el Campeonato de España y si puedo, ganar el de Europa, vamos a por todo. De hecho en los 7 tramos de la segunda jornada, Alonso, vigente campeón de España de la categoría, volvió a demostrar las dosis de calidad y el tesón que saca a lucir cuando exprime al máximo su Ford Sierra y acabó recuperando el cajón más alto del podio en el que le acompañaron el noruego Walter Jensen con Porsche 911 carrera RS y el francés Caso con su Lancia Rally 037. Daniel Alonso fue justo vencedor absoluto del rally, poco pudieron hacer el resto de participantes ante el dominio del asturiano, de hecho casi nadie dudaba que le daría la vuelta a la penalización sufrida. Xavier Domènech y Juan Carlos Fernández a bordo de un BMW y un Peugeot respectivamente fueron los pilotos que le escoltaron en el podio a nivel español. También es de reseñar que Miquel Molina, piloto de Audi de las DTM con una 5, hizo de coche cero en la caravana de seguridad de la carrera, un piloto especialista en circuitos y a quien a buen seguro veremos en un futuro no muy lejano, participando en el Costa Brava. Por lo que respecta a la categoría de regularidad, ya no se trataba de ser el coche más rápido, sino el más constante. Y para lograr una velocidad lo más estable posible, la tarea del copiloto es aún más fundamental que de costumbre. El objetivo, que la aguja no se aleje de los 50, 60 o 70 kilómetros por hora, según la categoría correspondiente. Hoy va a ser muy complicado, hay tramos muy largos de 25 kilómetros, en el cual, como hacemos regularidad, el ir adelantados o retrasados un metro nos va a implicar el poder estar en pódium o no. Hay que afinar mucho, hay que hacer mucho caso a los copilotos, que son los que realmente hacen el trabajo aquí. Que es asegurar de que estamos en uno a la velocidad media. Si recortamos en una curva, hay que sumar algún metro. Si coges la curva más abierta, igual hay que arrastrarlo. Es que vamos al centímetro casi. Hay un nivel increíble, el rally es una pasada. Con los faros como grandes aliados para ajustarse a la velocidad exigida a todos los participantes, durante la primera jornada, el vasco Jorge Gorroño se sumó a otros cuatro pilotos catalanes en los lugares más privilegiados de las diferentes clasificaciones, Carlas Miró, Lluis Pallí, Jordi Renu y Josep María Molas. Aunque dada la igualdad de los resultados provisionales, todo quedaría por decidir en la segunda y última jornada, ya que las diferencias entre los pilotos dominadores de la categoría se reducían a escasos puntos. Nos han salido cuatro tramos muy bonitos y a ver si seguimos con la diferencia tan pequeña que, bueno, si la podemos mantener porque tenemos por detrás también gente pisando fuerte. Los tramos son impresionantes, la organización y luego sí que es verdad que con estas joyas al final disfrutas mucho. Te detienen y lo bonito es rememorar aquellos tiempos donde realmente se iba con esto más rápido lo que vamos nosotros. En la segunda y última jornada de la competición, Lluis Pallí fue el piloto que logró imponer su templanza a la hora de conducir su Mini y se adjudicó de manera absoluta la prueba puntual para el Campeonato Español en un final de infarto. Mia Bardulet, exploto mundialista, ahora encuadrado en el equipo SEAT Coches Históricos, venció en la regularidad más rápida. Con velocidades medias máximas de 70 km por hora, sus tiempos estuvieron cerca de los especialistas de velocidad. Carlos Miró, que dominó gran parte del rally, se adjudicó la victoria en la regularidad a 60, disfrutando en todo momento. A ver, a los que nos gusta el tema del motor, sobre todo de los clásicos, es una gozada esto. Aquí os recomiendo a todo el mundo que, al menos de una vez en su vida, que lo pruebe porque nos va a gustar. Ya fuera en la categoría explosiva de la velocidad o en la perseverante de la regularidad, lo cierto es que fueron muchos los aficionados que disfrutaron del desenlace del rally en una segunda jornada soleada, en la que se pudo ver mucho público deleitándose al paso de estos bólidos antológicos, tanto en los tramos cerrados al tráfico como en el village y en el parque de asistencia de Girona. A priori, era un rally muy apreciado y los devotos del motor estuvieron a la altura de los kilates de la prueba. Pero más allá de la pura competición, los nostálgicos participantes de este rally volvieron a dejar clara la dedicación de mucho mimo que profesan a estos vehículos de más de 30 años. La mejor manera para que rujan como si acabaran de salir de fábrica. Sí, aquí digamos que la mayoría de gente que viene es porque tiene pasión por los coches, o ellos tienen un coche clásico en casa y buscan la manera de sacarlo, entonces es una buena fórmula que en la regularidad no le exprimes al máximo y siempre te permite lucir el coche y luego te encuentras con gente de la época que son aficionados, que tienen mucha pasión por los vehículos, sobre todo estos clásicos y antiguos, y que realmente solo de verlos parados en el parque cerrado pues ya es un placer. Fabricados por marcas vigentes, se trata de modelos reconocibles pero en extinción. Algunos de estos vehículos pueden rodar los 10.000 kilómetros al año, con repuestos difíciles de encontrar, pero que con una buena puesta a punto, incluso llegan a superar los 200 kilómetros por hora de velocidad punta. Y todo gracias a la entregada dedicación de pilotos y mecánicos. Bueno, son coches clásicos, de hace más de 25 años, yo gané el campeonato de España en el año 72 con un coche parecido a este, casi igual, entonces ahora todo ha mejorado mucho, con los coches modernos lógicamente, pero algunos detalles se aplican al coche antiguo y consiguen con esto mejorar el comportamiento del coche que corremos nosotros en el año 72 concretamente. Estos vehículos, muchos de ellos, réplicas de los que veíamos disputar el Mundial de Rallys de los años 80, vuelven a estar de moda gracias a estas carreras. Fue para muchos la época dorada, en la que la afición adoraba a los pilotos y los coches. Una época en que el Mundial visitaba estos tramos mundialistas de Girona, y los aficionados no lo olvidan. El próximo Rally Costa Brava, en su edición número 65, será muy especial. El equipo humano de Rally Classics ya la prepara con mucho cariño. El equipo humano de Rally cambió las operas psic PLAV. El equipo de Rally acheta social, siempre lo hicimos visto ahí. Realmente el equipo de Rally está con mucho cariño. Hoy hicimos la espectácia del campo, se ll Lowery laittyza de los principales y icon pharmaciadastcas. Fuente el equipo en el ál SECTEs de los lipos, de la aperturaayım el ál millenniales cielos y Fitness.